¿Qué crees que haya trabajado? Tengo que hacerlo. Por lo que veo aquí, él planea explotar varias bombas. ¿Quién la coño? Me dieron. República Dominicana. Jotillo. Montocón. Que nosotros somos la ley. Plonte la policía ahí en la plaza de la bandera. Muy bien. Volvaré su muerte. ¿Quién la coño? Al explotar toda la ciudad. Y tomar el control de la peor manera.